vecina que hace hola vecina buenas tardes echándole agua a esta plantita aquí hay así bonita está muy linda tal vez decir también decir si usted le quiere una plantita yo la doy de esa que la lleve sí sí pero ahora no la hora está muy caliente pero después dígame cómo está mirar una vuelta y a pedirle un favor también que quería a ver si su hijo lo puede llevar la hija mía para la universidad como ella ve su pasola y la mía de mi trabajo no es muy bueno ok para que la lleve a la universidad si la hija mía está montada ya la puede llevar digo yo sí así yo le ayudo con los gastos y te sabe cuando usted tenga me da para gasolina pero si no tiene más ningún problema porque ella va todo día si le toca el mismo horario digo si ella me dijo que le tocaba el horario con la suya o no no se preocupe que yo hablar con ella cuando ya venga ya no está aquí la hija mía pero yo le voy a decir para que se la lleve y así va acompañando va sola la aviación y a veces ando a su tan como está la cosa en la calle ella solita para la universidad en esa pasó la también me da asunto si así andan no tardan siempre juntas y cualquier cosa en comparte estaba claro no te preocupes que yo voy a hablar con ella con mi hija cuando venga ahorita está bien vecina ahí yo lo estoy avisando entonces para que sepa cuando tienen clase mañana si yo yo si la mía tiene clase mañana a posible yo la con ella no se preocupe para que se la lleve usted no tiene para gasolina no hay ningún problema no no te sabe que es que mi trabajo no es muy bueno económicamente está con todos los gastos más lo de la universidad yo no quiero que ella me la veje ahora no 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 yo ella luego habla con la hija mía para que se la lleve un problema vaya tranquila que yo le voy a decir oye si oye si está bien mi hija ya estoy terminando la tarea ay si mami me duele lo de bastante escribir no tu sabes que todo es un sacrificio en la vida claro yo sé que es un sacrificio si mira y salí por ahí a dar una vuelta y me topé con la vecina y le estuve hablando respecto a su hija tu sabes como ella va a todos los cielos universidad igual que tu ajá para que me haga el favor de llevarte si no hay problema yo me voy con ella pero usted sabe que tienen que ayudarle sobre para el dinero de la gasolina claro yo hablé con ella respecto a eso de los gastos tú sabes que no me está yendo muy bien en mi trabajo ahora mismo está bien se puede y tú sabes que todo es un sacrificio en la vida para uno tener algo claro quiero terminar la universidad para ayudarle a usted buscarme un trabajito y ayudarle tu sabes que yo hoy me estoy sacrificando por ti para que tu mañana sea una profesional si es así la cosa ay si mi hija nada pero todo un día por delante vamos a salir bien si tengo que terminar esta tarea porque el profesor es demasiado jodón y ya otro claro él te exige porque él quiere que tú rindas claro es así yo se lo agradecería en el alma eso claro todo el maestro que se esfuerza cuando sus estudiantes quieren salir adelante si pues déjeme terminar pues está bien dame no me falta decirte eso que vine oíste que vos estás ahí pues está bien mami que bueno que llegaste mi hija ya ay si mami ya llegué estoy contenta donde le besito a la pasola eh claro mami porque mía sabes mi hija que estaba esperándote porque vino la vecina y me dijo que y que pasó su hija va para la universidad mañana y tiene el mismo horario tuyo tuyo ella me pidió que por favor si tú la puedes llevar no está jamás mío mírame yo llevar a una gente no tienen que ir claro que no mami me dijo que hasta me va a ayudar con la gasolina yo le dije que si tiene que me decir no pero yo te la compré mi hija para que tú vaya a tu universidad pero es mía mami soy yo que la uso como te hace eso si hoy mi hija una niña no tiene que ir a la universidad no es nada que tú la lleves hasta que le puedan comprar una a ella porque la mamá dijo que le va a comprar ella usted sabe muy bien que ella no me cae bien como yo la voy a montar ahí hay que hacer bien mi hija y no mire a quien tiene que ayudarla que no mami tiene que llevarte a la mañana que va para la universidad ese dinero me lo da usted el de la gasolina porque usted le dice a ella porque a mí me gusta hacerle bien a la gente y ella necesita de la universidad y no tiene que tú quieres que pierda ese día de clase ella bueno yo si no lo voy a perder ayúdala mi hija llévate la mañana soy yo la que se pasó la te la compré yo aquí pero yo que la uso claro que me la compré a mí soy yo que la uso claro mi niña yo te la compré para que estudie pero si hoy una niña necesita que tú le di una bola mañana que la lleve allá a la universidad yo quiero que tú mañana te la lleves porque ella necesita yo le dije que sí a la vecina mami yo le dije a usted que no yo no puedo llevarla a ella ella no me cae bien ella se puede ir a pie no hay que llevar el rencor mi amor que no me cae bien tú la vas a llevar y mañana yo necesito que tú la lleves porque ya yo le dije que sí a la vecina bueno mami yo le dije a usted que no me va a hacer pasar la vergüenza padre amado pero esta muchacha no es fácil porque esta muchacha no le pone atención a uno ay dios mío padre mami dime mi hija qué bueno que llegaste porque viendo video aquí para no aburrirme oye quiero saber si va a llevar a la niña a la universidad mañana si la va a ayudar mami yo le dije a usted que no ayúdala mi hija que ella no tiene imagínate que fueras tú que quisiera ir a la universidad y no tiene y que te lleve a ella porque yo busqué la forma ya usted me compró mi pasola la madre de ella le puede comprar una pasola también ella me explicó que le va a comprar una pero mientras tanto lleva la ayuda a mi hija porque tú me vas a pasar la vergüenza ahora después va a decir ella que tú eres desobediente que tú no me escuchas avísame a mí no me gusta eso como yo te voy a avisar si yo fui que te compré esa pasola y tú no te perteneces mi hija tú sabes que tú todo tienes que hablarlo conmigo y lo que tú vas a hacer pero eso yo que la uso la pasola ya pero llévala yo necesito que tú la lleves sí sí está bien yo la voy a llevar llévala mi hija que después cuando ella tenga una pausa quién sabe después tú la necesitas ella porque uno no sabe nada mi hija uno no sabe de hoy no sabe de mañana quién dijo mami esa pasola es mía ah tú tienes una pasola pero mañana no puede tener quién sabe las cosas de la vida son así sí está bien yo la llevo denme dinero porque yo mañana tengo que irme temprano y seguro que está durmiendo mañana así que denme algo son vida para qué que tú lo quieres tú sabes que yo te doy siempre sabes que te doy para que te desayune y que no me pase hambre sí pero déme el dinero mami lo necesito yo te lo voy a dar y si para que no me despierte mañana cuando te vaya sí pero démelo todo mami pero mi hija cómo te lo voy a dar todo y después pero yo te voy a dar esto que con esto tú resuelves porque tengo que guardar para cuando tú otra vez que tenga no puedo dártelo todo también con eso tú resuelves oye yo voy déjeme ir allí entonces de nuevo yo voy a avisar a la muchacha que sí para que a dónde se van a juntar para que ella venga aquí oye y no sea así mi hija tan contentona que eres la muchacha no es fácil pero bueno gracias a dios que decidió llevarla a la otra me está esperando yo a usted claro que no y mami no le aviso que usted me va a dar una bola todos los días para la universidad mami me dijo pero yo no la voy a llevar y por qué porque no no quiero a ver si no no sea así venga vámonos tengo que hacer una clase la voy a perder yo también además que no cabe ahí mire mi mochila como ocupa todo el espacio pero la quitamos yo se la llevo en la mano usted quiere la bola de verdad mire yo tengo una aquí de casualidad mire entonces en serio tú me va a hacer eso ojalá esa es la bola que usted me está pidiendo o no qué año tú me vas a hacer eso mira con que ella me paga a mí voy a tener que irme a pie ahora para la universidad guau tengo la mente mala tengo cuatro meses ya que no llevo nada para esa pasola y ya me llamaron de la agencia que la van a venir a buscar yo tengo la mente mala yo no hallo que hacer porque como yo le digo a esa muchacha que se van a llevar esa pasola una pasola que en eso que ella hace su clase para la universidad y todo eso yo no puedo dejar que me lleven esa pasola pero no tengo ni un peso y que yo voy a hacer padre amado yo no puedo saltar esa muchacha que esa pasola se la van a llevar de la agencia yo no tengo nada pero yo voy a ver lo que hago voy a hacer diligencia no me puedo quedar aquí sentada yankailo cómo está hola sandra qué bueno que te ve aquí yo quería verde yo necesito que tú me hagas un favor yo necesito un dinero urgentemente y si necesito un dinero que sabe que yo soy seria que yo le voy a cumplir yo lo sé yo sé que sería y cuánto te necesita yo necesito uno veinte mil pesos 20 mil pero yo sé que usted puede no me lo niegue hay sandra hay sandra que yo le puedo decir te la apretado más de ahí a gente veo yo no es nada que usted me apreté eso yo lo necesito y gente mente sí pero ahora mismo sandra ahora mismo yo no te no puede no me diga una cosa así como que no y que a usted le está pasando yo sé que una pasola y tengo cuatro meses atrasado la pasola que la muchacha se va a la universidad a estudiar y no quiero que se me la lleven porque yo no le he dicho nada a ella como yo le digo a ella que le van a llevar y la pasola ya de la agencia me llamaron que la van a venir a buscar sandra y que yo puedo hacer con usted respecto a eso usted son 20 mil pesos que quiere claro que eso me dijeron que si yo no llevo eso la van a venir a buscar y la pasola y estoy desesperada y la única opción era decirle a usted me ayudaba con eso yo le voy a decir una cosa yo dos mil pesos usted trate de buscar 18 mil pesos por ahí yo lo puedo conseguir dos mil pesos que el único que me lo podía apretar era usted yo no tengo aquí más dos mil pesos nada más y con eso usted no es que va a hacer mucha cosa pero dígame usted tengo bueno ahí tiene dos mil pesos yo voy a ver si nadie sabe si alguien me ayuda yo lo encuentro por ahí pero yo la opción mía era usted porque imagínese si lo hubiese tenido se lo doy se lo presto con mucho gusto sabe pero yo sé que usted no va a hacer nada con esos dos mil pesos pero algo usted hace yo sé que usted no tiene nada bueno yo voy gracias de todo modo entonces yo voy a ver si con esto y algo que yo consiga nadie sabe me no me la lleven porque me dijeron que me la van a llevar y la pasola ya no me la lleves yo voy a ir algunas gracias chico nos vemos entonces Sandra Sandra Hey saludo diюсь harder Jon hola soy muchacho hola soy muchacho de la agencia de la pasola jose la pas bajo por allá ay que no he podido mi hijo yo no he encontrado ese dinero para yo llevarlo eso me tiene preocupa a mí son cuatro meses ya que tiene la persona yo todo lo que tengo aquí son dos mil pesos tú no me lo acepta y yo lo llevo después en 15 días más o menos los otros voy a ser diligencia de llevarlo no no puedo aceptar el 4 mil pesos y entonces son 20 mil 22 mil 200 hace la cuenta no puedo y entonces no tendría que llamar a la persona porque ya porque me mandan a buscar la gente allá ay dios mío como tú vayas a pasar la mañana tiene la niña clase y bien ella que ya se va para la universidad como yo le digo va a tener que irse pagando pasajes ay dios mío padre santo y no le dan un chance a uno en esa agencia en cuatro meses y el mínimo son dos meses que uno le da ay dios mío padre amado pero mira coja eso vea que es lo único que yo tengo dos mil pesos mira que lo encontré hoy no voy a voy de mala llave que no tenga el dinero trae la boca venga que eso es lo que tengo que hacer es lo único que puedo hacer con usted si es un método en la busca de la persona para adelante a otra persona ay dios mío padre amado ay pero ahí como que no le da mucha chance a uno porque si yo le estoy diciendo que en 15 días yo puedo llevar ese dinero yo pienso que usted puede hacer también todos mis pesos el gran poder de dios ay padre amado que le digo yo a esa muchacha cuando venga padre amado que me llevan esa para sola gran poder de dios mira mi hija lo que te traje en serio mami si mi amor es para ti no mami yo no lo creo que usted me es para que no pase trabajo y todo tu esfuerzo camino a la universidad valieron la pena se lo agradecería en el alma mami sabes los rotes que yo cogía para la universidad a pie todos los días por eso yo me sacrificé y ahorré peso a peso para que tú te vayas a tener tu pasión mami yo todavía no lo creo pero tal vez que es tuya demasiado hermosa claro tú te la mereces claro mami tú no es una vez que está estudiando y da tus viajes y no reclamaste nunca aunque fuiste pasando mucho trabajo a la universidad así por eso hay que ser bueno con la madre mami claro que sí por eso es que los hijos deben ser agradecidos con sus padres mi amor mira ahí la tienes solamente te digo dos cosas cuídate y cuídala que fue mucho sacrificio para que tú la tengas el día de hoy claro mami yo la cuidaré claro qué bonita guau guau si mami supiera lo que yo le agradecería por hacerme este regalo tan hermoso guau dios y dónde está mi pasola que no la veo ahí se la prestó a alguien porque yo no quisiera saber eso ojalá mi hija que fuera preta que tuviera yo tengo mala noticia la pasola se la llevaron de la agencia mami y cómo se permite eso el dinero mi amor y cómo tú crees que yo iba a poder pagar esa pasola y mantenerlo y todo y tú sabes todos los gastos que yo tengo contigo pero y para que usa el trabajo se supone que es para eso para pagarme mi pasola y para la universidad Dios mío cuántos folletos tienes que comprar tú y para hacer clases y todo eso ve mira ahora me lo que yo tengo en la universidad eso lo que tú tienes que ver mi hija tú crees que yo quería que me llevaran esa pasola ahora usted quiere que su hija ande a pie mire cómo dejó que se llevaran la pasola y que yo hago si no tengo dinero y sale hice la diligencia mi hija y no los hallé por ningún lado le dije denme una oportunidad tenía dos mil pesos y se lo estaba pasando y me dijeron que no porque ya me han dado mucha oportunidad y en verdad son cuatro meses mira mi hija bueno mami así yo no puedo y ahora y cómo voy a la universidad ahora me escribió la vecina que le compré una pasola a la hija de ella y que está misoide ajá y usted quiere que yo la moleste a ella tiene que ir a molestarla yo no la voy a molestar no tú no quieres ir a molestarla sabes por qué porque tú no la quisiste llevar a la universidad la muchacha por eso que uno tiene que ser humilde no importa lo que tú tengas yo le voy a pedir bola a ella mañana mírame hoy tú estás montada y mañana no que yo te dije el otro día mi hija hoy tú estás montada pero quién sabe míralo ahí no quiero no quiero yo no quiero ir para allá porque cómo va ahí ahora mismo yo no tengo ni para ir para el pasaje para que vaya pagando pasaje ajá y entonces me va a hacer pasar anda también allá en la universidad tiene que ir donde la vecina ahora pero qué barbaridad vean de la vecina y dile que si puede hablar con la muchacha de ella para que te lleve mañana porque tiene clase mañana está bien esa muchacha usted lo sabe muy bien por eso que yo te digo que tiene que ser humilde ser humilde mi hija porque uno no sabe nunca la vida da mucha hueita hoy tú no la quisiste llevar entonces ahora ella tiene pasola y tú no tienes ahora tienes que decirle a ella que por favor tú le dices así tienes que soltar esa cara que tú tienes por favor oíste claro es por favor que se dice tienes que soltar esa cara y dir humildemente y tranquilita y decirle que por favor te lleve a la universidad que tú tienes que coger clases mañana no sé cómo tú le vas a decir tú tienes que ir y decirle está bien yo voy a ir porque ellas van a saber que fue que me llevaron la pasola pero yo espero que usted consiga dinero por lo menos para que me dé para yo ir a la universidad y yo comer algo no te preocupes que tú sabes que algo yo te busco siempre así que anda donde ella y pídele que por favor y no vaya como tú sabes a hablar hoy ay no puedo dejar de mi pasola con porbo ni nada porque mira hola tú hola cómo tú estás yo soy bien gracias a dios se nota yo sí yo vine porque bueno quería pedirte a ver si tú me podías llevar a la universidad pero va a llevarte para dónde a la universidad no mi amor tú te recuerdas que ya de cuando yo fui para que tú me llevara que mami te iba a dar algo para el combustible tú me dijiste a mí que no ay pero eso hace mucho ah pues a mí no se me olvidan las cosas mi amor a mí sí yo creo que tú me lleves no yo no puedo llevarte no no puedo pero ¿y por qué no? no yo lo siento mi amor voy a ver quién te lleva por algo yo no puedo ay tú me vas a llevar no yo no yo en mi pasado donde te monto mi amor ¿qué vas? no mami sí pero ven por favor ya es que yo necesito ir mañana no 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 puedo vete por ahí para ver quién te lleva yo no puedo darte no puedo llevarte mi amor no sea así peor de ahí mi amor porque tú tú cuando yo fui a que tú me dieras la bola eso se daña sí ya se puede dañar y puede poder ir pero no te monte en él no te monta tú ven por favor no vete mi amor estás perdiendo tu tiempo ahí parada porque yo no te voy a llevar está bonita lindísima está ay no no me le ponga la mano que me la vas a pelar no no ay pero tú sí eres yo no pensaba que tú eras así a todos los días porque tú me tratas de hacer temas y cuando yo fui allá ay ay bueno pues está bien entonces cúsame no te vuelvo a molestar no te vuelvo a molestar así mismo no me moleste no oye así es tigra cuando yo fui allá para que ella me diera una bola no me quiso llevar a la universidad dime que viene casi llorando que te dijo la vecina adivina dime porque yo no puedo adivinar mi hija yo no se adivina me dijo que no mami te dijo la vecina o te dijo la muchacha la hija de ella me dijo que no porque claro yo le dije que no aquella vez ay dios mio y ahora mija que vamos a hacer yo ni me acordaba de eso pero está bueno que me pase porque yo a ella no la trate bien viste lo mismo que yo te iba diciendo a ti uno tiene que ser buena gente con la persona porque tú tenías para sola pero mira hoy tú no la tienes y entonces la muchacha está montada ahora te das cuenta si me di cuenta todo lo que uno hace se le devuelve claro tiene que ser más humilde yo te lo digo diciendo a ti no es por malo es por viste que hoy lo que yo te digo es por tu bien si mami pero no te preocupes que ellos vamos a buscar la forma de que tú vayas porque la universidad tú no la vas a dejar vamos a buscar la forma de que tú vayas a la universidad y no pierdes a tu clase oíste está bien así que no llores no pero también yo la trate muy mal tú entiendes que la trataste más sí mami ahora yo venía pensando en el camino yo la traté demasiado claro por lo menos tú entiendes que está mal hecho inclusive ahora cuando fui le hablé como no mami tú fuiste a hablar la baile más a ella por lo de ella sí pero me di cuenta muy tarde eso mismo sintió ella cuando tú no quisiste llevártela ese día que yo también me sentí más y tú crees que fue fácil para ella que estaba lista para ir a la universidad y tú no quisiste llevarla por eso hay que ser humilde hay que ser humilde hay que ser humilde y ayudar a la persona cuando tú tienes algo y el otro no tienes tienes que ayudarlo porque mira hoy oíste sí mami perdóname porque yo sé que quizás no he sido buena yo te perdono mi amor yo te perdono no hay problema tú verás que tú vas a ir a la universidad si Dios quiere de otra forma vamos a encontrar la forma de que tú vayas cualquier forma viste tú vas a ir si Dios quiere mañana tú no vas a afeitar clase buscar la forma mía de que tú vayas porque tú no puedes perder la universidad sí cambia mi forma también cambia tu forma porque eso es lo que yo te digo a ti mira hoy ella tiene una persona pero te hizo lo mismo que tú le hiciste por eso uno tiene que hacer el bien no importa quién antes yo tenía ella no viste por lo menos que bueno que tú lo reconoces que bueno que ella tú lo reconoces me alegra que ya hoy yo sé que tú vas a cambiar tu forma mala que tú tienes que bueno entonces tú vayas a la universidad no te preocupes viste no te desesperes que tú vas a ir si Dios quiere yo voy a buscar el pasaje hasta que te vayas pagando pasaje hasta ver si Dios me ayuda y nos suple un trabajo para comprarte una pasola de nuevo oíste así que estate tranquila que ellos si Dios quiere nos va a cambiar la vida ya 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 ya